El Evangelio de Jesucristo En particular, en concreto, la justicia, que debe ser mayor que la de escriba y fariseo, o la caridad, si uno se deja llevar de la cólera contra su hermano pide perdón, o de la pureza, si se mira a una mujer o un hombre deseándolo, debe guardar la vista, o la fidelidad, animándolo a no jurar en falso, y también la sinceridad, con ese sea vuestro sí, sí, no o no, hace en definitiva como un recorrido de la persona, de los ámbitos de la vida, la humana, la profesional, la sobrenatural, es decir, lo que quiere es que seamos buenas personas, buenos estudiantes, trabajadores y buenos cristianos, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Durante siglos, muchos hombres separaron su vida, la de trabajo, la de estudio, la de los negocios, su aficiones, de la fe, en definitiva, de Jesús, y como consecuencia de esa separación, las realidades temporales, los cotidianos que hacen las personas, quedaron desvirtuadas, como al margen de la luz de la revelación. Y Jesús, esto me pasa a mí también, pues voy a misa el domingo, y adiós, adiós, no me acuerdo de ti en toda la semana, Llevo como una doble vida, cuando voy a misa, estando con Dios, y el resto, el resto de la semana, nada, de nada, de nada. Un rato con Dios, y me olvido, una hora contigo Jesús, y el resto de la semana, paso de ti, Señor, perdóname, con lo que tú me quieres, y lo poco que yo me acuerdo de ti. Me parece que debemos hacer un examen valiente, valiente y sincero, y preguntarme, Señor, en tu presencia, ¿soy cristiano a todas horas? ¿Por qué en algunas ocasiones me falta esta unidad, y me invento incompatibilidades, para estudiar mucho y ser buen cristiano, o para estar pendiente de los demás, y rezar, o para, y acabo estando pendiente de mí, de mi bola, y estoy triste, y no me alegro, como quiera el Señor? El auténtico cristiano, no es una persona de doble vida, que triunfa, en algunos aspectos, a costa de otros. En el Evangelio, otra vez, Señor, vemos, como, precisamente, no te parece nada bien, y la atacas con dureza, esa doble vida de los escribas, de los fariseos, pero, ¿por qué? Porque enseñan lo que no practican. Hasta, en seis ocasiones, le dice hipócritas, y una vez, serpiente, raza de víboras. Por el contrario, la unidad de vida, se alcanza, cuando se lucha por cumplir los deberes con Dios, es decir, los mandamientos, la frecuencia de sacramento, y con los hombres, esas relaciones familiares, de amistad, sociales, del trabajo. El Señor lo dice, da a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. O también, cuando ve a Natanael, y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez ni engaño. Pero, Señor, el problema está en que es que ni me doy cuenta, ni me acuerdo, y quizá, a buena ocasión, puede ser que se lo pida a mi custodio. Custodio, ayúdame, que yo no sea memo. Cuentan que Isabel habla a largo y tendido con una amiga suya, con Elena, sobre el tema religioso. Y aunque ésta estaba muy pendiente, muy atenta, con esa gran atención, es la misma del mismo escepticismo que tenía. Isabel se da cuenta, ¿no?, y intenta, ¿no?, hablando con ella, animarla con la existencia de los ángeles, con los custodios. Ese mismo día, ya por la noche, Elena sale a dar una vuelta y está en una sala de fiesta. Acaba tarde y le gusta, o le gustaría tomar un taxi para regresar a casa, pero no tiene dinero suficiente y no tiene más remedio que irse a pie. Cuando está volviendo, advierte la presencia de un individuo muy mal encarado. Está sola, de noche, y a muy pocos pasos de él, y tiene el presentimiento de que va a atacarla, de que le va a hacer daño. Siente un inmenso terror, y en ese instante le viene a la memoria la conversación con su amiga Isabel. Y acude a su ángel de la guarda, diciéndole, esta es tu oportunidad, si existe, sácame de este peligro. Debería estar muy asustada, ¿verdad?, para acudir así de esa manera a su ángel. Curiosamente, el individuo, que ya está a su altura, la mira a la cara, no hace nada, y sigue su camino. Al día siguiente, Elena lee en el periódico la noticia del asesinato de una joven en la calle, por donde se había cruzado con el hombre de malas pintas. Acude a la comisaría de policía, donde ya había sido detenido algún sospechoso. Y es invitada a participar en un careo, donde efectivamente reconoce al hombre con el que se cruzó poco antes del crimen. Pasado el tiempo, y ya en el juicio, Elena pide la autorización al juez para preguntarle a este hombre, al mal encarado, ¿me reconoce? Sí, te recuerdo perfectamente. ¿Y por qué no me atacaste? ¿Cómo iba a hacerlo con aquellos dos tipos que llevabas al lado? Elena acude a su custodio. En cualquier momento, en ese momento, se comporta como una buena cristiana. Jesús, que yo procure vivir así, con Cristo y en Cristo, contigo y en ti, todos y cada uno, de los instantes de mi vida, en el trabajo, en la familia, en la calle, con los amigos, en el deporte, en el descanso. Esto es la unidad de vida. Madre mía, María, enséñame a vivir mi fe en todo momento y en toda situación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, María, 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 Gracias.